¿Cuál es el propósito de consular el que dio al señor Estrullo desde el 19 de junio de 2003? ¿Y por qué me pasa el azulito? Señoras y señores concejales, muy buenos días. Cordial saludo para todos ustedes, a la mesa principal, al señor secretario, a todos los integrantes del Honorable Consejo Municipal de Támesis. Por supuesto, también un saludo muy especial a quienes nos acompañan en las barras. Un honor, señoras y señores, haber compartido con ustedes este periodo de gobierno convulsivo, complejo, difícil, pero al final, con muy buenos resultados. Y les digo que es un honor con ustedes porque quiero recordarles que ustedes no son legisladores, ustedes son coadministrativos, ustedes son junta directiva. Y por lo tanto, las decisiones que se han tomado, los éxitos y los fracasos son compartidos entre quienes asumimos el riesgo de tomar decisiones. Y toda decisión es una renuncia. Cuando nosotros le decimos sí a un proyecto, le decimos no a otro. Porque es que los recursos siempre serán escasos y las necesidades serán múltiples. Cuando ustedes aprueban una iniciativa, es que de los recursos escasos atendemos prioritariamente alguna necesidad de la comunidad. Y los quiero felicitar a todos y todas en ese compromiso de acompañar esta administración municipal. Y como estas son las últimas sesiones de este periodo constitucional 2023, de verdad, termino solamente con gratitud por ustedes. Porque las cifras son contundentes y así el calor de la política no deje ver los resultados. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Algún día, la gente de Támesis reconocerá esta administración como una administración muy importante que supo pasar el periodo más complejo. A nadie, absolutamente a nadie, le ha tocado una pandemia. Y hasta el momento a nadie le había tocado una ola invernal de tres años. Y a pesar de eso, quiero que nos pongan mucha atención en los resultados. Hablemos inicialmente con lo que posibilita que el municipio pueda cumplir sus obligaciones. Y es cómo es nuestro presupuesto, cómo están nuestras finanzas fiscalmente, cómo estamos nosotros en Támesis. Y qué bonito que el municipio de Támesis, que nunca cumplió con Ley CET-17 hasta el año 2011, desde el año 2012 siempre cumplimos con los lineamientos de Ley CET-17. ¿Eso qué quiere decir? Hemos sido absolutamente austeros y responsables en el manejo del presupuesto. Por eso es que 12 años en el municipio de Támesis hemos crecido presupuestalmente porque nos premian por eficiencia fiscal y administrativa. Entonces, ese es un triunfo que se plasma cuando cada año nosotros presentamos un presupuesto municipal cada vez mayor. En vez de castigarnos, nos premian. Y por eso fue tan importante que el presupuesto que nosotros utilizamos para el 2020 fue un presupuesto de unos 14 mil millones de pesos. Pero ustedes tuvieron la fortuna de haber aprobado un presupuesto para el año entrante de casi 26 mil millones de pesos, 25 mil 900 y punta. Los pedacitos no los tengo claros. Pero es muy importante pasar a tener un diferencial de casi 12 mil millones de pesos de fortaleza presupuestal. Eso le da al alcalde entrante mayor capacidad de acción. Y eso nos alegra mucho. Porque aquí lo he dicho, que creo que la responsabilidad de quienes administramos, ustedes administran conmigo, es entregar la empresa en mejores condiciones que como uno la recibió. De la misma manera que nos seguimos oponiendo a la minería. Aquí veo al pie de la curul del concejal Sergio Ruiz, no a la minería. Y creo que tenemos que seguir insistiendo porque nosotros encontramos un territorio sano para crecer y vivir. Y no le podemos dejar un lastre a las generaciones futuras permitiendo el tema de la minería. Y así no sea alcalde, me seguiré oponiendo a que en este territorio haya minería. Entonces, dejamos un municipio en condiciones financieras y fiscales supremamente buenas. Hemos venido cubriendo la deuda pública que ustedes nos autorizaron. Estamos a paz y salvo con deuda pública. Va bien el asunto. Y nosotros, como les digo, esos presupuestos hoy nos llenan de tranquilidad y alegría para que entonces la próxima administración pueda tener una tranquilidad en el manejo de las finanzas municipales. Quiero ahí también agradecerle a Claudia Rendón, nuestra secretaria de Hacienda, porque ha sido muy juiciosa y ha manejado el presupuesto como una mamá. Las mamás son amarraditas. Y eso está bien. Uno tiene que primero garantizar lo necesario y después lo posible. Y así lo hemos hecho. Entonces, creo que iniciamos muy bien. Pero miren estas cifras, señoras y señores. Porque no quisiera hacer detalles porque me volvería muy extenso. Plan de desarrollo TAMESIS nos pertenece. Mayo del 2020. Un plan de desarrollo construido por la comunidad y aprobado por ustedes. Casi 65 mil millones de pesos valía ese plan de desarrollo. Menos de 70 mil millones de pesos decíamos que íbamos a invertir en estos cuatro años. Acabamos de revisar cifras y ya no son 172 mil millones de pesos los que se están invirtiendo en TAMESIS. Que es una cifra que nadie, ninguna administración ni la nuestra, a pesar de las contingencias, lo logramos. 172 mil millones de pesos les anunciamos en octubre en la rendición de cuentas. Pero como yo soy alcalde hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche, luego de esos 172 mil millones de pesos, ya hemos garantizado para TAMESIS lo siguiente. Son mil, algo así como mil setecientos más millones de pesos para adición, para el comando de policía del corregimiento de Palermo. Las imágenes y los renders que nos han enviado, los vamos a publicar esta semana. Es un comando de policía absolutamente bello, absolutamente precioso, como decía el exgobernador. Pero entonces nos deja pues tranquilidad para el corregimiento de Palermo, que en Palermo no vuelvan a tener el fantasma de la falta de policía en el corregimiento. Y me llevo el honor que la única vez que Palermo ha tenido policía permanente desde que existen los alcaldes populares, ha sido en los dos periodos que yo he sido alcalde del municipio de TAMESIS, haciendo una inversión muy fuerte desde el fondo de seguridad, que con eso hemos garantizado entonces la presencia de policía, pero que Palermo ya va a tener unas plazas de policía asignadas al corregimiento en unas condiciones que nos alegra mucho. Cuando empiecen la obra, que me imagino la empezarán en enero, porque ya está el contratista, ya está absolutamente todo, va a ser de una gran alegría de nosotros, ustedes como concejales y concejalas, y nosotros como administración municipal, ver una obra que va a quedar para la peregrinidad en el corregimiento. Y creo que es una muy bonita forma de decir, otra obra por el centenario del corregimiento de Palermo. Que recuerden que en febrero cumple Palermo 100 años de fundado. Entonces, es una obra muy importante que dejamos garantizada con esa adición presupuestal. También tuve la fortuna de firmar con la gobernación de Antioquia y con la Fundación Fraternidad Medellín la semana pasada, un convenio que le va a garantizar a San Pablo, gracias a Dios, Hernán, Selena, Osvaldo, ustedes que son del corregimiento, un dolor que tuve siempre y que nunca había sido posible lograr que hiciéramos el Colegio del Corregimiento de San Pablo. Y ya son 7 mil ciento y pico de millones de pesos que quedaron garantizados para que en el mes de enero arranque también obra, una obra que será garantizada por Fundación Fraternidad Medellín. Que ustedes saben, la serie es de la Fundación Fraternidad Medellín, que ya ha construido entames y tantas cosas, y que en este periodo hizo presencia en San Pablo con la escuela de Guayabal. Y ahora queda un colegio también que van a ver las imágenes esta semana, los renders publicados, de cómo va a ser ese colegio. Pero además de eso, señoras y señores, mil cuatrocientos y pico de millones de pesos para hacer unos arreglos importantes en el Instituto Técnico Agrícola. Y con esto, pues, instituto que quedó como técnico, gracias a un acuerdo que ustedes nos aprobaron y apoyaron, y con eso fue posible jalar entonces estos recursos también con Fundación Fraternidad Medellín y la Gobernación de Antioquia. De esa manera son como, alguien, pues no sé, mil setecientos, mil cuatrocientos, mal siete mil cien y piquito, son como diez mil millones de pesos. Y de esa manera nosotros cerramos entonces con una inversión nunca antes vista en el municipio de Támesis, de ciento ochenta mil millones de pesos. Gran alegría, y se las comparto porque tengo un orgullo supremamente grande de poderles decir que esa inversión es muy alta. Creo que el reto de las administraciones cada vez es mayor, por fortuna, y que Dios quiera que así sea, ¿cierto? A la futura administración de Támesis, que inicia ahorita el primero de enero, pues, desearles todos los éxitos, hicimos todo lo posible por dejar una administración tranquila, por eso las cifras que les doy. Y entonces el consejo a algunos de ustedes van a estar en este recinto, tendrán pues el reto de que esa administración municipal logre, ojalá inversiones mayores de las que nosotros hemos dejado, pero nosotros tenemos una alegría enorme con mi equipo de trabajo que ha puesto todo su esfuerzo, toda su experiencia tan importante, la experiencia de los secretarios de despacho para poder lograr estas cosas, porque esto no solamente el éxito de un alcalde, yo por eso digo gracias al equipo que tenemos, a cada uno de ellos. Cuando les digo lo del ITA que es muy importante y muy significativo, es porque el Instituto Técnico Agropecuario se especializa en lo agropecuario y de esa manera nosotros cerramos un ciclo de una administración que aquí se fuera mirando al campo, mirando al campesino, mirando a la ruralidad. Y creo que así lo pudimos lograr y en el informe de gestión ustedes lo van a poder verificar de esa manera. Qué alegría decirle, señoras y señores, que ya no son 212 viviendas. Por eso les digo, el alcalde tiene que trabajar hasta el último día. Algunos dicen por ahí que, ay, ¿por qué el alcalde está firmando cosas? Es que yo soy alcalde hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Qué por qué está firmando cosas? Es que yo no era primero, no era candidato. Y el mandato popular es 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2023. Y todavía no se ha cumplido, pues que yo sepa, o mi reloj está malo. Pues yo tengo entendido que todavía no hemos comido natilla, ¿cierto? Entonces, entiéndonos, ¿usted se tiene carita de comida urbana? Ah, bueno. Entonces, ya no son 212 viviendas, son 240 viviendas las que garantizamos en Yerba Buena 3. Entonces, son inversiones que se tienen que ampliar. Incluso eso debería estar también en nuestro registro de plan de desarrollo. Entonces, no son 180 mil, sino más millones. Pero eso garantiza, pues, a la comunidad tamecina que el déficit de vivienda que nosotros recibimos histórico del municipio de Támesis queda en menos de la mitad. Una gran alegría. Y habrá construcción, ese proyecto se termina, pues, primera fase ahora, que ya vamos a empezar a escriturar, pero dos, tres años más de construcción, que ustedes ven la forma como ha venido creciendo esas viviendas que arrancó a construir en agosto. Y hoy ustedes ya pueden ver, hay edificios que se van a entregar a las familias del municipio que no tenían la posibilidad de tener vivienda propia. Permítanme decirlo como me decía mi papá, tener vivienda no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Entonces, el ánimo también para la comunidad, para que se acerquen. Eso no es para ricos, eso es para las personas que tienen sus ahorritos, que pueden acceder a los subsidios de vivienda, pero son viviendas que incluso ya tienen certificación de sostenibilidad. Y permítanme, yo me atrevo a invitarlos a que vamos ahorita a recorrer esas cosas que están en Támesis finalizando estas obras. Y vamos y nos comemos un pollo por allá, cualquier cosa, enseguida, después de la sesión del consejo, vamos y recorremos para que ustedes vean cómo van las viviendas, la vía alterna, la unidad deportiva que ya está lista para que trotemos, tenemos tantas cosas que hay ahora en la Casa de la Cultura, el museo lo entregamos el miércoles, el libro de petroglifos también lo entregamos el miércoles, los avances de la Casa de la Cultura también se va a mostrar un buen avance este próximo miércoles, el gobernador esperamos que venga el jueves 28 a la entrega, ¿cierto? Queda garantizado también la terminación de la pavimentación entre Puente Iglesias y Palermo, ya está asignado contratista, ya el contratista nuevo estuvo haciendo gestión predial con los vecinos, entonces ya entregamos los 10 primeros kilómetros de pavimento y ya se garantiza entonces con la nueva adjudicación la segunda etapa hasta el corregimiento de Palermo, o sea que Palermo muy pinchados van a tener comando de policía, el puente sobre la quebrada de la mica que se va a llamar el puente centenario, que también por sugerencia de la comunidad de Palermo se va a llamar puente centenario para empezar a celebrar los 100 años del corregimiento de Palermo, se suma también que vamos a tener entonces carretera pavimentada hasta el corregimiento. El nuevo acceso ahorita, que no lo quisiera llamar nuevo acceso porque el estudio de tránsito arrojará si el acceso es por ahí o la salida es por ahí, porque recuerden que el propósito de hacer una vía alterna de ingreso al municipio de Támesis, como todos los municipios organizados, es que Támesis sea un municipio que se certifique como un municipio de tránsito lento y una de las características es que todas las vías tienen que ser de un solo sentido, entonces uno no podrá encontrar los enredos que encontramos ahora porque las carreras tienen doble sentido, entonces aquí se parquea uno y al frente parquea el de la moto, que normalmente somos muy indisciplinados, entonces para evitar una cantidad de cosas. Entonces nos da mucha alegría señoras y señores, de verdad es un honor haber sido el alcalde con ustedes como concejales y concejalas, les agradezco, quienes apoyaron este gobierno, aprobaron los acuerdos, tienen que ser y estar muy orgullosos de todo lo que aprobaron, porque no necesariamente uno tiene que aprobar todo, pero cada uno de ustedes sabe a qué le apostó, qué le hizo, pero gracias a Dios tuvimos mayoría en aprobar y casi que la totalidad de los acuerdos se aprobaron por unanimidad, fue muy importante demostrar que, o es muy importante demostrar que las obras y el desarrollo tiene que estar por encima de los criterios políticos, más que políticos partidistas, porque la política es un asunto distinto, lo partidista es un asunto de partido, y aunque ustedes tienen la obligación de defender sus partidos aquí en el Consejo Municipal, o sea, los zapatos de ustedes son distintos a los míos, yo tengo que tener unos zapatos con todos los partidos puestos, porque es que yo represento a la comunidad, ustedes representan a los partidos, pero hacer ese diálogo importante, sentirnos acompañados como administración municipal, fue muy importante para que lográramos cosechar lo que hoy cosechamos, más de 180 mil millones de pesos invertidos, estoy seguro, y hoy les se los digo, cuando el tiempo frío llegue y nos podamos sentar a analizar con objetividad, no con interés partidista lo que ocurrió en Támesis, se van a dar cuenta del tamaño de la gesta que hicimos en conjunto nosotros en Támesis, esto no se ha hecho nunca, y ojalá se repita, porque es que es beneficio de la comunidad que tengamos muy buenos resultados, con el alma tranquila, la felicidad en el corazón, les digo adiós, muchas gracias, gracias, que ustedes, Hernán, tiene, o tiene aguardientico, no, amarrado, con la capacidad de mirar a los ciudadanos a los ojos, decirles gracias a todos por esta oportunidad, que el camino nos permita seguir avanzando, hay que hacerlo, hay que seguir peleando por este municipio, un favor de corazón, un favor de corazón a todos y a todas, créanme que el camino no es la minería, por favor sigámonos oponiendo, que no sea un asunto de campaña, nosotros hemos sido absolutamente sinceros con el tema de no minería, yo no he dicho no minería y no tengo que afirmar ninguna escritura pública, porque es de dominio público y es un hecho notorio que siempre me he opuesto a la minería, ese no es el camino señoras y señores, son espejitos que le muestran a uno y entonces uno dice, ay, artistas no sé cómo, pero cuando uno va y mira el afiche quebradona, insisto, tengo rodillas para mi madre y para Dios, y si mi padre estuviera vivo para mi padre, pero no me arrodillo ante la minería, y lo han intentado hacer muchas veces, lo han intentado hacer muchas veces, creo que como les dije al principio, la responsabilidad de los gerentes, la responsabilidad de quienes manejamos las empresas públicas, privadas, como sea, es entregar una empresa en mejores condiciones como la recibimos, y eso lo hicimos en Tamesis, eso lo hicimos en Tamesis, ustedes como junta directiva y nosotros como administración municipal, muchas gracias, de verdad, que Dios los bendiga en todo lo que se viene, a quienes quedan en el consejo municipal, muchos políticos, tomar decisiones en la política, no hay otra forma, esa es la democracia, tenemos que tener mayoría de votación, y por eso, con esa mayoría que nos entregó la comunidad de Tamesis, fuimos absolutamente respetuosos con ese mandato ciudadano, y puedo entregar ese informe muy grande, muy significativo, a la gente diciéndole, ustedes me dieron este mandato, y este es el resultado de ese mandato, a ustedes, a nuestro equipo de gobierno, bueno, gracias a todos los trabajadores, a todos los contratistas, a toda la gente que estuvo con nosotros, a la Casa de la Salud, a la empresa de servicios públicos, a la EDUR, los resultados nos tienen que llenar de satisfacción, de orgullo y de tranquilidad, Dios los bendiga, de esta manera, declaro oficialmente clausuradas las sesiones ordinarias, perdón, las sesiones extraordinarias del mes de...